Y temas que realmente a mí por lo menos me importan porque hablan de tu vida que mucha gente no conoce. Entonces, quiero saber inmediatamente por qué te prohibieron darle un beso a Benjamín Vicuña en la vida de una lotería cuando tú estabas conociendo a Marco Enrique. Porque si vamos a echar, echemos la dura al tiro. Sí, po. Tiembla china. Ah, no, ya no, ya no, ya no. La china ya no. No, pues se va cambiando la cosa, pero cuéntame el contexto, porque ahí está. ¿Esta es la escena, no? Está muy chiquitito. ¡Ay, mira la Karen, por favor! ¿Tanto? ¿Cuántos años esto? Oye, no sé, este es el año 2003. ¿Ya? Marco me invitó a actuar a la vida de una lotería y por guión había un beso con Benjamín Vicuña. ¿Tú ya estabas de pareja con Marco ya? No, nada. Marco me ha invitado primero a Jorge Vía y Jorge me dijo, igual, raro, porque me preguntaba mucho de ti. Como si sabía cocinar. Raro. Y después, al día siguiente, como que me llega esta invitación de la productora y... De la tela... Y me... Mira, 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 para que no vas a ir teniendo la mezcla. Y había un... Sí, vos me dijeron que eres. Había un... En el libreto el guión decía, beso a Benjamín Vicuña. Y yo estaba... Para, tú estás... Humecté mis labios. Solterísima en ese minuto. Nunca... Nunca he estado tan soltera. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, y tú ya habías visto el libreto, el guión, tú ya has preparado para el beso con Benjamín Vicuña. Feliz, 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 feliz. Y se sigue. Y de repente Marco dice, el director dice, no, 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 corte, me dijo, a ver. Me hizo así, como que a uno le gusta igual que el director te encuadre. Exacto. Me hizo así, me dijo, no, 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 esa parte me dijo, no, por último la hacemos después. Y sacó el beso. ¿Te quedaste con la bala pasada? Me quedé con la bala pasada, con el beso pasado. Y hasta el día de hoy le digo, Benjamín, me debes el beso. ¿Y qué pasó después? No, no, no salió la escena, o sea, no la hicimos. No, se corrió, o sea, para la casa. Para la casa. ¿Y ahí fue cuando Marco te invita a salir después? Había un desnudo también y tal vez... ¡Ay, nos perdimos desnudos! Artístico. Artístico. ¿Has dicho que una vez desnudo, Karen, o no? No sé si desnudo, pero por ejemplo, hemos hecho fotos divertidas, así como tapándolo, pero no, desnudo no. No lo descarto. ¿No lo descarta? Hacer una desnuda estructura del partido podría ser interesante. ¿Podría ser? Artístico. Claro. Porque además tú tenías algo bien particular.